Música Bueno, los planteos tanto de recrio de invernada, a pesar de haber sido intensificados en los últimos tiempos, siguen manteniendo un componente o una base pastoral que es bastante importante. Desde el punto de vista de su utilización, estos sistemas se han intensificado por aumento de la carga, pero muchas veces esta no ha sido acompañada por los aumentos de peso necesarios para lograr procesos de invernada en el término de un año. Al respecto, hay determinadas épocas del año donde los niveles de ganancia de peso no serían los adecuados, por lo tanto, la aparición de corrales ha subsanado graves de estas falencias, digamos, en lo que hace al manejo del pasto. Una de las medidas que nos permite a nosotros relacionar el requerimiento del animal con el aporte forrajero que hace la pastura o el verdeo, está dado por la asignación forrajera. La asignación forrajera nos mide la disponibilidad de materia seca que debe tener el animal para garantizar determinado ritmo de ganancia de peso. Existen evidencias experimentales que nos indican que asignaciones del 3% o superiores son las aconsejables para mantener alto ritmo de engorde. Hay evidencias en ensayos de pasturas y verdeos donde con estas ganancias se han garantizado ganancias de no más de 700 gramos por animal por día, que si bien no son máximas, son las que permiten compatibilizar las necesidades de planteos exigentes como son las invernadas cortas. En este tipo de recursos también puede entrar la suplementación porque resulta bastante complicado poder garantizar esta oferta estable a lo largo de todo el año. Entonces, la suplementación actúa con un rol de balanceador de carga que permite atenuar estas fluctuaciones. Para esto, cualquier tipo de reservas o los granos son herramientas adecuadas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta para que esta suplementación sea eficiente es lo que se denomina la capacidad de sustitución. Es decir, cada vez que uno suplementa a un animal, a un ovillo o a cualquiera de las categorías que tenemos en un planteo ganadero, el animal deja de consumir algo de forraje. Eso no es una relación uno a uno, sino que es un 60-70%. Es decir, que por cada kilo de grano o cada kilo de verdeo, perdón, de silo que nosotros le estamos dando al animal, el animal deja de consumir entre un 60-70% de la dieta base. En lo que es la suplementación, para el caso de verdeos y pasturas, tanto los granos como las reservas son alternativas adecuadas. Para el caso de reservas y para planteos de alto ritmo de engorde, es fundamental tener en cuenta la calidad de la reserva. Es decir, muchas veces damos el mismo nombre a reservas que nutricionalmente se comportan completamente diferentes. Y no hablamos de alimentos muy diferentes, sino porque puede ser el caso de lotes de maíz, que están separados al hambre por medio, con el mismo material, la misma estrategia de fertilización, el mismo control de malezas, pero en una de las situaciones el contratista llega 10-15 días tarde. Y eso hace que una reserva que está preparada para una determinada calidad y para cubrir determinados requerimientos, se transforme en un alimento que nutricionalmente se comporta completamente distinto. En términos generales, si bien se pueden lograr muy buenas reservas tanto con maíz como con sorbo, a nivel de campo se ven mejor los resultados con maíz que con sorbo, y esto está más que nada definido por el tipo de ambiente en el cual vamos a desarrollar el cultivo. En lo que hace a reservas secas como son los senos, no hay ningún problema, pero también debemos tener la precaución de seleccionar aquellas de mejor calidad para las categorías más exigentes en cuanto a requerimientos. Para poder lograr que un planteo realmente sea eficiente y lograr los objetivos de ritmo de engorde superiores a los 600 gramos para cubrir las expectativas de un planteo de engorde de menor a un año de duración, se requiere de una correcta planificación, o sea la planificación no es nada más ni nada menos que ajustar el aporte que va a ser la distinta cadena pastoreo que podemos elaborar para cada zona, cómo juega el rol la suplementación y eso compatibilizarlo con los requerimientos de los animales, que dentro de cierto rango, en función a los momentos de entrada y salida y a los usos de corrales o de reservas, lo podemos manejar dentro de cierto rango. Así que de esa compatibilización reside el éxito del planteo ganadero. ¡Gracias!